Libre, querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses, berlinesas, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Hace 75 años, el 7 de octubre de 1949, renació de las ruinas de la Alemania fascista, la República Democrática Alemana. Un Estado democrático y antifascista, construyendo la sociedad socialista con su gran compromiso por la paz. Vor 75 Jahren, am 7. Oktober 1949, entstand aus den Trümmern des faschistischen Deutschlands die Deutsche Demokratische Republik. Ein demokratischer antifaschistischer Staat, der mit großem Engagement für den Frieden eine sozialistische Gesellschaft aufbaute. Estado socialista que alcanzó un gran desarrollo por la justicia social para su pueblo, como asimismo en la igualdad y solidaridad, siendo la paz parte fundamental en este camino socialista. Porque solo la paz hace posible el desarrollo y prosperidad de la sociedad. Durante más de 40 años, la República Democrática Alemana logró un desarrollo económico y social admirado por los pueblos del mundo y de nuestra América Latina y el Caribe. Un sozialista socialista, el el estado, el un gran desarrollo en relación con la socialidad. para su poder, como la igualdad y solidaridad para que el gobierno de la paz y el partido de la sociedad y el gobierno de la sociedad y el gobierno de la sociedad y el gobierno de la sociedad más de 40 años la sociedad una social y la vida como Estado Pacífico contribuyó a configurar la política europea y se enfrentó repetidamente a los enemigos de los trabajadores, hasta que las viejas estructuras de poder y propiedad, especialmente de la República Federal Alemana, la llevaron de nuevo al capitalismo. Sin consultar democráticamente al pueblo de la República Democrática Alemana, se anexó a la República Federal Alemana, incorporándola a su Constitución. A partir de 1990 comenzaron las privatizaciones y el mayor expolio de la historia en cuanto a la propiedad social de una República. Sie hat als friedlicher Staat die europäische Politik mitgestaltet, sich immer wieder gegen die Feinde der Arbeiter gestellt, bis die alten Macht- und Eigentumsverhältnisse, vor allem der BRD, sie in den Kapitalismus zurückgeführt haben. Ohne die Bevölkerung der DDR demokratisch zu befragen, wurde die DDR der BRD angegliedert, ihre Verfassung einverleidt. Nach 1990 begann die Privatisierung und die größte Ausplünderung in der Geschichte des gesellschaftlichen Eigentums einer Republik. Para controlar el territorio de la ex-República Democrática Alemana, se invadió el territorio con personal de la República Federal Alemana para la toma de decisiones, ya sea en el sector público como en el privado. Mientras los trabajadores de la ex-RDA sufrían experiencias traumáticas producidas por el desempleo, la pérdida de perspectivas personales y profesionales y la angustia del futuro. Los trabajadores han sido los grandes perdedores de la renominaria reunificación alemana. Um das Gebiet der ehemaligen DDR zu kontrollieren, wurde es vom BRD personal besetzt, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Während die Arbeiter in der ehemaligen DDR traumatische Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit, dem Verlust persönlicher und beruflicher Perspektiven und zukunftsängst machen mussten. Die Arbeiter waren die großen Verlierer der sogenannten Wiedervereinigung. El 3 de octubre de 1990, día de la anexión de la RDA, terminó la política de paz. Desde entonces la guerra ha vuelto a emanar del suelo alemán. El gobierno alemán se está armando como nunca antes y está contribuyendo activamente a la prolongación y escalada de guerra en Oriente Medio y en Ucrania. Tanques alemanes atravesaron la región rusa de Kors, donde hace 81 años rodaron tanques alemanes. Decimos parar el envío de armas a las zonas de guerra. Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Annexion der DDR, endete die Friedenspolitik der DDR. Seither geht vom deutschen Boden wieder Krieg aus. Die deutsche Regierung rüstet auf wie nie zuvor und trägt aktiv zur Verlängerung und Eskalation des Krieges im Nahen Osten und in der Ukraine bei. Deutsche Panzer rollen durch die russische Region Kors, wo vor 81 Jahren deutsche Panzer rollten. Wir sagen, stoppt die Waffenlieferungen in die Kriegsgebiete! Las injusticias sociales continúan en la actualidad. Según la Oficina Federal de Estadísticas, los habitantes de los territorios de la ex República Democrática Alemana ganan como término medio 824 euros menos que los de la ex República Federal Alemana. El descontento aumenta especialmente los jóvenes, lo que se contactó en las elecciones de Turinia y Sajonia pasado. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verdienen die Bewohner der Gebiete der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Durchschnitt 824 Euro weniger als die Bewohner der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland. Die Unzufriedenheit wächst, vor allem unter jungen Menschen, wie die Wahlen in Thüringen und Sachsen gezeigt haben. Ahora, en toda Alemania, la inflación, falta de vivienda, especulación de viviendas, bajas jubilaciones y sueldos que no cubren los costos para vivir lanzan cada vez más personas a la pobreza. más de 17,7 millones de personas, es decir, el 21,25% de la población en Alemania vivía en el 2023 al borde de la pobreza o exclusión social, según datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Statis del 2023. In ganz Deutschland treiben Infektion, Wohnungsknappheit, Wohnungsspekulation, niedrige Renten und nicht existenzsichernde Löhne immer mehr Menschen wie die Armut. Mehr als 17,7 Millionen Menschen, 21,2% der Bevölkerung in Deutschland lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Statis von 2023 am Rande der Armut oder der sozialen Ausgrenzung. El gobierno alemán, además de provocar la injusticia social, está contribuyendo a llevar a la guerra en Ucrania al borde del infierno nuclear. Esta es la situación, camaradas, en Alemania después, después de 34 años de la anexión de la República Federal Alemana, de la República Democrática Alemana. exigirma justicia social y para de la guerra en Ucrania. Die deutsche Regierung provoziert nicht nur soziale Ungerechtigkeit, sondern trägt auch dazu bei, den Krieg in der Ukraine an den Rand der atomaren Hölle zu bringen. Das ist die Situation, Genossinnen und Genossen, in Deutschland 34 Jahre nach der Annexion der DDR. Wir fordern soziale Gerechtigkeit und stopt die Waffen die Verung an die Ukraine. En estos momentos el mundo está desquiciado y violento. Quisiéramos recordar las palabras de Salvador Allende el 4 de diciembre de 1972 ante las Naciones Unidas cuando dijo continúan activas las agresiones y disputas en diversas partes del mundo. El conflicto del Medio Oriente el más explosivo todos donde todo no ha podido obtenerse la paz. Según han recomendado resoluciones de los principales órganos de las Naciones Unidas entre ellas la resolución 242 del Consejo de Seguridad el asedio y la persecución contra Cuba la explotación colonial la ignominia del racismo y el apartheid el ensanchamiento de la brecha económica y tecnológica entre los países ricos y pobres termino de la cita en esta Zitat Ende Compañeras y compañeros, han pasado 52 años desde el discurso del compañero Salvador Allende y no hemos avanzado en la ruta por la paz, todo lo contrario, estamos frente al holocausto, al exterminio, la urgencia es detener la barbarie. La Organización de Naciones Unidas ha tenido un rol preponderante en el conflicto entre israelíes y palestinos, pero nunca ha logrado intervenir directamente para detener o prevenir una agressión. Genossinnen und Genossen, 52 Jahre sind seit der Rede des Genossen Salvador Allende vergangen und wir sind dem Weltfrieden nicht näher gekommen. Im Gegenteil, wir stehen vor dem Holocaust, der Ausrottung. Es ist dringend notwendig, die Barbarei zu stoppen. Die Vereinten Nationen, UN, haben im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern eine herausragende Rolle gespielt. Aber es ist ihnen nie gelungen, direkt einzugreifen, um die Aggression zu stoppen oder zu verhindern. Mientras la OTAN, en este cuadro terrorífico mundial, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Ruffte, continúa apoyando la posición de su precedor, Jens Stoltenberg, de que Guirania tiene derecho a atacar en profundidad el territorio ruso con misiles de largo alcance, con la autorización de los Estados miembros que entregan el armamento. Exigimos a Estados Unidos, la OTAN, Ucrania e Israel el cese de la carrera armamentista y la guerra. In diesem globalen Terrorszenario unterstützt der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte weiterhin die Position seines Vorgängers Jens Stoltenberg, wonach die Ukraine das Recht hat, mit Langstreckenwaffen tief ins russische Hoheitsgebiet einzudringen, sofern die Mitgliedstaaten, die die Waffen liefern, dies genehmigen. Wir fordern die USA, die NATO, die Ukraine und Israel auf, das Wettrüsten und den Krieg zu beenden. Pero mientras esté Estados Unidos en este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no habrá avances por la paz. Este país imperialista ha vetado. Tras tres proyectos de resolución de alto del fuego en el actual conflicto entre palestinos e israelitas, vetó en el 2023 una resolución presentada por Brasil para establecer un alto del fuego en Gaza. exigimos el cese de la agresión de Israel en Medio Oriente y sus acciones contra Gaza, Líbano, Yemen y Siria con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Pero solange die USA en el Sicherheitsrat de las Naciones Unidas vertreten es, no es no forschristo para el Frieden. Este imperialista país ha en el actual conflicto entre palestinos y israelitas tres entwesos para la paz y stillstands resolución con un veto. En cuanto a Cuba, el bloqueo impuesto a Cuba en el dominio, en 1960 por los Estados Unidos es debatido desde 1992 en las Naciones Unidas donde se ha votado abrumadoramente a favor de las resoluciones propuestas por Cuba exigiendo el fin del bloqueo. Pero hasta ahora no pasa nada porque Estados Unidos se opone constantemente. Desde aquí decimos basta con el bloqueo a Cuba. El bloqueo impuesto a Cuba en el bloqueo de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas y el bloqueo de las Naciones Unidas 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 de acciones arbitrarias unilaterales, los intentos de golpes de Estado, el aumento de la desigualdad social, los conflictos armados y otros peligros de los que muchas personas intentan escapar a través de la inmigración. Avanzar con la unidad de América Latina y el Caribe. Die lateinamericanischen Regierungschefs und Vertreter haben aus der UN-Generalversammlung eine neue Weltordnung gefordert. Sie prangerten die wachsende Bedrohung der Länder der Region durch willkürliche, einseitige Sanktionen, Putschversuche, zunehmende soziale Ungleichheit, bewaffnete Konflikte und andere Gefahren an, denen viele Menschen durch Immigration zu entkommen versuchen. Voran mit der Einheit Lateinamerikas und der Karibik. Ho Chi Internacional de Solidarité. Ho Chi Internacional de Solidarité. Ho Chi Internacional de Solidarité. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Viva!